Buenos días. Venimos a presentar la iniciativa de la Red de Profesores del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio. Y para ello expondremos el origen y los objetivos de la iniciativa, las reuniones y los resultados hasta la fecha, y sobre todo invitaros al segundo encuentro de profesores del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, que se celebrará en Valladolid el próximo año 2021. ¿Por qué pensar en una red? La Red de Profesores del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio surge como una iniciativa que trata de ofrecer a los profesores y profesoras del área la oportunidad de difundir, compartir y desarrollar actividades docentes y de investigación con otros docentes. Así, la iniciativa de la Red también surge ante la inexistencia de un foro, congreso o red que reuniera a los profesores del área con anterioridad y, por tanto, trata de llenar un vacío existente en el ámbito universitario español. En otros países de nuestro entorno europeo es habitual la pertenencia de departamentos, facultades o grupos vinculados con nuestra área a la ESOP o también que tengan una red nacional de grado o posgrado, o incluso que se desarrollen proyectos de investigación conjunta. Sin embargo, en España esto resulta más bien excepcional. Igualmente, en países de América Latina existen asociaciones internacionales, nacionales, que desarrollan diversos encuentros. Otras áreas de conocimiento disponen de congresos, revistas, reuniones regulares y otros foros de intercambio de información. Pero, en el área de urbanística y ordenación del territorio, debido a su relativamente reducida dimensión y heterogeneidad, no se había producido la confluencia en ninguna iniciativa que acogiera a sus docentes. Así, los objetivos de esta red es la oportunidad de establecer una red de relaciones entre los profesores del área de las diversas universidades del conjunto del Estado español con el objetivo de compartir experiencias e inquietudes, identificar el currículum del área por grados y desde una perspectiva transversal y promover colaboraciones en la docencia y la investigación. Hasta ahora, la experiencia previa cuenta con diversas reuniones, en 2018 en Granada, 2019 en Madrid y un primer encuentro estatal en enero de 2020. De esas reuniones ya se han obtenido algunos resultados interesantes sobre el colectivo en varios estudios y análisis en desarrollo, así como la elaboración de una encuesta con la participación de muchos de los profesores implicados. Algunos de estos trabajos serán presentados a continuación y, en cualquier caso, el siguiente paso es el invitaros al encuentro de profesores del área en Valladolid en enero de 2021, que también será presentado a continuación. Tras esta introducción que sirve a su vez como resumen general de lo hecho hasta ahora por el grupo AWOT, del área de urbanismo y ordenación del territorio, queremos compartir brevemente algunos de los trabajos que están en curso de desarrollo y que hemos ido presentando avances en los últimos dos años. Dichos trabajos los podemos dividir en los apartados de bibliografía, por un lado, en el apartado de radiografía, cuestionario y docencia. Por un lado, uno de los primeros trabajos, en este caso coordinados por Luis Miguel Valenzuela, fue la revisión de artículos, encuentros, monográficos o informes a lo largo de las últimas cinco décadas, pretendiendo con ello tener una valiosa perspectiva de la enseñanza del urbanismo respecto a varios puntos de vista. Por un lado, debate curricular sobre la formación de grado y posgrado, hitos académicos en la revisión de planes de estudio, reflexión disciplinar sobre la práctica y la enseñanza, enfoques comparados desde la perspectiva internacional. Esta recopilación reunió más de 60 textos desde el año 1969 hasta la actualidad, arrojando luz sobre la forma, modos y peculiaridades que la enseñanza del urbanismo ha tenido en España en los últimos 50 años. Por otro lado, en la línea de construir un sistema de coordenadas en relación a la estructura departamental en la que se ubica el área de conocimiento urbanística y ordenación del territorio, en las distintas universidades españolas, y por otro lado, con el objeto de conocer qué temas de investigación son los que están tratándose con mayor frecuencia en relación a nuestra área, así como qué grupos de investigación manifiestan competencias en ella, Julio Soria y yo mismo hemos iniciado un trabajo de análisis y explotación de los datos que figuran en las webs institucionales de distintas universidades con el objeto de disponer de una radiografía aproximada de la investigación que se está realizando. En ella hemos trabajado sobre 50 universidades, 68 departamentos, hemos agrupado las áreas de conocimiento de forma general en 31 áreas, tenemos un análisis sobre 570 líneas de investigación identificadas, que a su vez se simplifican también en 10 áreas generales y 64 áreas específicas. La radiografía, con limitaciones temporales, así como con un sesgo propio de la utilización de una fuente de información concreta, que son las webs, nos permitió recopilar, por un lado, una realización básica sobre la identificación de relaciones entre universidades, departamentos y áreas de conocimiento, un proceso de clasificación de las áreas para poder ver aquellas que tenían una mayor frecuencia o incidencia dentro de los diferentes departamentos y grupos analizados. Por otro lado, se realizó un proceso de ordenación en líneas generales de investigación y, posteriormente, una organización en líneas de investigación de carácter más específico. Por otro lado, y aprovechando el primer encuentro del área de urbanismo y ordenación del territorio, del que ha dado cuenta Pablo en la intervención anterior, aprovechamos para diseñar una encuesta anónima que nos permitirá conocer mejor, entre todos, el estado de nuestra disciplina. Para ello, se confeccionaron varias preguntas agrupadas por los siguientes perfiles. Perfil del encuestado, preguntas de docencia, preguntas de investigación, preguntas de acreditación y promoción y preguntas relacionadas con el propio encuentro. Esta encuesta finalmente fue contestada por 85 personas, lo que nos ha dado un universo amplio de análisis que estamos procediendo en este momento a explotar para poder compartir los resultados. Otra de las tareas que nos hemos marcado ha sido la de realizar una revisión de material docente a partir de las guías de aprendizaje del área de urbanismo y ordenación del territorio, trabajo que ha sido emprendido por Mabel Rodríguez y por Francisco Javier Abarca. Este trabajo, en proceso de desarrollo, igual que los anteriores, ha tratado de identificar cuáles son las referencias seminales que utilizamos en las asignaturas de urbanística en España, en las escuelas de arquitectura y camino principalmente, identificando con ello los textos comunes en las asignaturas, así como las temáticas recurrentes y emergentes. Se han ordenado por frecuencia de aparición, por escuelas, por asignaturas, obteniendo con ello una interesante recopilación en proceso de explotación. En fin, todo esto da muestra de la dinámica a la que nos hemos comprometido inicialmente un grupo motor de profesores que queremos hacer extensivo al resto de compañeros del área en las próximas reuniones. Ahora daremos paso a María Castrillo, que nos hablará sobre el segundo encuentro estatal de profesores y profesoras del área de urbanismo y ordenación del territorio. El segundo encuentro estatal de profesoras y profesores del área de conocimiento de urbanística y ordenación del territorio tendrá lugar en Valladolid el martes 26 de enero de 2021. El Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid y la Sección Departamental de Urbanística y Ordenación del Territorio del Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de esa misma universidad, en colaboración con nuestras entidades, acogerán este segundo encuentro estatal. Nuestro objetivo es reunir al mayor número posible de docentes, investigadores e investigadoras del área para seguir construyendo un espacio común que nos permita un conocimiento mutuo. También queremos fomentar el intercambio de ideas y de experiencias y el debate en torno a temas, intereses y problemáticas que compartimos. Más concretamente, en la reunión de Valladolid, nos centraremos en el mejor conocimiento de nuestro propio área, discutiremos sobre los retos y perspectivas actuales de la ausencia del urbanismo, especialmente en Europa, y trataremos sobre la formación reglada y el reconocimiento profesional del urbanismo en España. Las sesiones se prevén en un formato mixto, es decir, al mismo tiempo, presencial, siempre respetando la normativa COVID-19 que sea de aplicación, y por videoconferencia, a fin de facilitar la mayor participación posible. Toda la información debidamente actualizada podréis irla encontrando en la web del Instituto Universitario de Urbanística, iu.uva.es, barra, segundo, guión, encuentro, guión, profesores, guión, auot. Os esperamos. Estáis todos y todas invitadas a este encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!